En este momento me siento en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia. El hecho más importante del 2017 en Colombia, la visita del Papa Francisco. Semana y Canal Capital se unen para llevarle todos los detalles y el minuto a minuto de su santidad en nuestro país. Aquellas personas que no pueden estar en los sitios donde estará el Papa podrán seguir de cerca nuestra transmisión con todos los detalles. Con un énfasis en interpretar, entender y explicar cuál es la importancia de todo lo que ocurrirá. Un esfuerzo con más de 50 horas de transmisión y un equipo humano que supera las 150 personas. Pero vamos a hacer un cubrimiento que esté acorde con la importancia de este gran evento para el país, para la ciudad y para cada uno de nosotros. Viva la visita de Francisco en Colombia. Usted podrá seguir esta transmisión no solo por la señal abierta del Canal Capital, sino por todas las plataformas digitales del Canal Público de la ciudad y de la revista Semana. Somos Canal Capital.